Hola y bienvenidos a este espacio de física 4 para el onceavo grado, el día de hoy veremos el contenido sobre la tercera ley de Newton, mi nombre es Wilmer Muñoz y espero que podamos aprender. Recuerda, la Secretaría de Educación, tus padres y tus maestros te queremos estudiando en casa. El propósito para el día de hoy es conocer y explicar la tercera ley de Newton a partir de la explicación de concepto de interacciones mecánicas y la relación de movimiento entre los distintos cuerpos para aplicarlo en la vida cotidiana. Adentrando en la introducción del tema, podemos comentar que las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explica la mayor parte de los problemas planteados por dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Los conocimientos previos con los que debemos contar son, la base teórica que permitió a Newton establecer sus leyes está también precisada en su filosofía natural y principio matemático. El primer concepto que maneja es el de masa, que identifica con cantidad de materia. La importancia de esta precisión está en que la permite prescindir de toda cualidad que no sea física o matemática a la hora de tratar la dinámica de los cuerpos. Con todo, utiliza la idea de éter para poder mecanizar todo aquello no reducible a su concepto de masa. Entonces, ¿qué nos propone la tercera ley de Newton? La tercera ley, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba. Podemos mencionar también, cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros. Hay que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre sí, puesto que actúan sobre cuerpos distintos. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, ejerce una fuerza sobre ella, cuya dirección es perpendicular a la superficie. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la superficie debe ejercer sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Esta fuerza es la que denominamos normal y la representamos con la letra mayúscula N. El rozamiento, generalmente, actúa como una fuerza aplicada en sentido opuesto a la velocidad de un objeto. En el caso de deslizamiento en seco, cuando no existe lubricación, la fuerza de rozamiento es casi independiente de la velocidad. La fuerza de rozamiento tampoco depende del área aparente de contacto entre un objeto y la superficie sobre la cual se desliza. Cuando aplicamos la ley de Newton a un cuerpo, solo estamos interesados en aquellas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Cuando una caja está en reposo sobre una mesa, las fuerzas que actúan sobre el aparato son la fuerza normal, N, y la fuerza de gravedad, W, como se ilustran. La reacción a N es la fuerza ejercida por la caja sobre la mesa, N. La reacción a W es la fuerza ejercida por la caja sobre la tierra, W. En otro ejemplo, se tiene una caja que se jala hacia la derecha sobre una superficie sin fricción, como se muestra en la figura de la izquierda. En la figura de la derecha se tiene el diagrama de cuerpo libre que representa a las fuerzas externas que actúan sobre la caja. Podemos ver la fuerza normal representada con la N y la fuerza de la gravedad representada con la W. Ahora bien, para plantear nuestra respuesta, realizaremos los siguientes procedimientos. Sobre la caja 1 actúan las fuerzas F y F2 en la dirección horizontal y sobre la caja número 2, la fuerza 1 en la misma dirección, en módulo fuerza 2 igual a fuerza 1. Aplicando la fórmula de fuerza igual a masa, por aceleración, a cada caja tendríamos la fórmula para la caja número 1, fuerza menos fuerza 2 igual a masa 1 por aceleración. Y para la caja número 2, fuerza 2 es igual a masa 2 por aceleración. Sumando fuerza, que es igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración, tenemos que 100 es igual a 2 a 20 más 30 por A, que aceleración será 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y sustituyendo en fuerza 2 igual a masa 2 por aceleración, tendremos que 20 por 2 es igual a 40 N, fuerza que ejerce la caja 1 sobre la 2. La fuerza que ejerce la caja 2 sobre la 1 es igual en módulo y dirección y de sentido contrario. Para las actividades de aprendizaje del día de hoy tenemos, elabora un diagrama de cuerpo libre donde describas la fuerza y energía en un automóvil en movimiento sobre la carretera. Y propone maneras de comprender un problema de la vida cotidiana donde se explique la tercera ley de Newton. ¿Qué conclusiones tenemos el día de hoy? La tercera ley de Newton nos expresa que toda acción tiene una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. También que, en la dinámica, para que sea posible el movimiento, deben intervenir dos fuerzas voluntarias o involuntarias. Muchas gracias por tomarte un tiempo para estudiar juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!